¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito! ¡No, pues gracias! Sí, él es el que administra el negocio. Ya van pensando, ¿cuánto hace que no se come un tazajito de estos? ¿El taller de este? No, no se preocupe, déjalo que se coza ahí y verá que sí queda. Sí. Ah, no importa. Es que ya hace mucho que no me come un tazajito así, en el descordito, en el carbón. Y ya cuando se empieza a cocer se despega solito, ¿verdad? Ajá. Se cae solito el carbón. ¿Qué tal, paisanos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? ¿Tú vas a querer? No. ¿O lo quiere el agujero? No, 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 está perfectísimo. No se preocupe, usted no se preocupe. Me encanta eso de doble, dice. También la tortilla me gusta ahí en el descordito. ¿Si quieres? Sí, sí, no le sé. ¿Dónde le llevas el volcán con él? Sí, para que se dore bien bonita en el descordito. No, ¿lo quiere el agujero? Sí, sí, ahí doradito, exactamente. Eso. Gracias, gracias. ¿Qué tal, paisanos? Aquí debajo del comar, una tortillita, un taquito de estos. ¿Y qué salsita tiene? ¿Salsita de nopal? Ahorita no tengo, pero sí hacemos. ¿De nopal? Salsita de nopal. Salsita de salsa verde y salsa roja. También, este, aquí le decimos machucada. ¿Una machucada qué sería? Machucada de guacamole que viene siendo igual que la salsa verde y la salsa verde. ¿Oh, sí? ¿Como con aguacate o qué? Ajá, el aguacate, en la salsa se le agrega el aguacate y la tortilla calentita en medio. ¿Sí? Sí. Oh, no me ha tocado comer eso, ¿eh? ¿No? ¿Probarlo? ¿Nunca lo he probado? Ah, está hermosísimo este lugar. Qué hermoso lugar, ¿verdad? Hermoso, vean. ¿Eh? ¿Hay columbias? Sí, hay columbias. ¿Finalize? Ahí están los colombos, roja y bonito. ¿Qué tienen ahí en las cisternas, en los tanques? ¿Trucha o mojarra? Este, ahorita no hay nada. ¿Pero qué es para criar o para qué es? Para truchas. Para truchas. Qué bonito. Hombre, paisanos. Y aquí están sus cepillos. Acá se cayó su cepillito de irme. Miren, ahí está su cepillito. ¿Qué dice? Me cepillo los dientes y las de la banda que está, ¿eh? Y acá va el camino a la cascada. Venga, paisanos, visiten a nuestra gente. Sí. Son lugares en los cuales no hay ningún riesgo. Sí. Tenga este mor. Está muy bonito. ¿Qué? Bosque. Y hay bastantita gente. ¿Sí vienen? Vienen bastantitas. ¿Qué tal? Ah, hombre. ¿Qué tal? Está muy bonito. Miren el techo que tiene. Miren el techo que tiene. Miren la madera. La madera, la madera. A ver, ya hay chilacayota, miren. ¿Qué tal? Una chica lacayotita. A ver, ya póngasela ahí a mitad, así como está. Ya así. Así nada más ya no muy cocido. Así, a ese término lo quiero, por favor. La mitad póngame a mitad, quita. La mitad. Porque es mucho. Póngalo, para que vean que tanto sirve, ¿eh? Para que vean que tanto sirve. Póngame nomás la mitad, por favor. Sí. Dice que dorado. Así, así, ¿cómo está esa? Así, no se preocupe. Así, y pártelo a la mitad. Y la mitad un taco para mí. Y darle uno para mi hija, por favor, ya. Con eso. Así, así tienes el entero. Sí. Eso, mira. Muchísimas gracias. ¿Eh? Sí. ¿Qué tal mi taco, paisanos, eh? Hombre, paisa. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué tal mi taco? Y eso, que todavía le faltan los... Hombre, le faltan los buenos a salsa. La salsa y los nopales asados. Los nopales asados. Asados, perdón. Asados, porque ya hay tarde. Pero gracias a Dios alcancé un taquito. Pues gracias, amigos. Me despido usted. Piense mucho, a donde quiera que se encuentre. Si Dios lo permite, pronto. Pronto vamos a salir de esto para volver a reír. Hay carcajadas. Pero nunca, nunca se olviden de darle gracias a Dios por la vida, ¿ok? Denle gracias a Dios por el tiempo de vida que nos está dando. Gracias.